Bueno, hola, buenos días. Vamos a iniciar este webinar donde nuestro objetivo principal es hablar sobre la convocatoria que se ha lanzado desde el programa FUTA para el desarrollo de proyectos donde se quiera demostrar la aplicación de alguna tecnología de fusión nuclear en otros sectores. Primero que nada, también decirles que muchas gracias por acudir a este webinar y, bueno, que cualquier duda que tengan la pueden escribir a través del chat y las podemos conversar al final de la presentación. Durante el webinar, este será más o menos el esquema que vamos a manejar, el contenido. En un principio hablaremos sobre King, una pequeña presentación sobre nosotros, sobre qué es Eurofusion y el programa FUTA, cuál es nuestro rol o trabajo como brokers dentro de dicho programa y finalmente hablaremos sobre lo que es la convocatoria que tenemos al corriente actualmente. Hablaremos un poco sobre lo que sería la información general de esta convocatoria, en qué consiste la propuesta, qué debe contener la propuesta y cuál es el proceso de evaluación, cuáles son los requisitos principales, cuáles son los criterios de evaluación y todas aquellas cosas que se tomarán en cuenta o aquellos aspectos que se tomarán en cuenta durante la evaluación de cada una de las propuestas. Bueno, para aquellos que no nos conocen, King, nuestro negocio es la transferencia de tecnología. Tenemos 10 años de experiencia trabajando con innovación abierta y transferencia tecnológica con la intención de ayudar a las empresas, a centros de investigación, inversores y administraciones públicas a mejorar el retorno de sus inversiones en investigación y desarrollo. Esto, como lo hacemos, principalmente a través de la promoción de la innovación, lo cual nos parece que es clave para favorecer un ambiente propicio y receptivo para la transferencia tecnológica desde la universidad y centros de investigación y hacia el mercado. Por esta razón, nosotros también participamos en diferentes programas de bloqueaje europeos, entre los cuales está nuestro rol como broker de la Agencia Espacial Europea en España, en el cual somos brokers desde el año 2016. Este año pasamos a ser brokers de la red FUTA, que es Fusion Technology Transfer Activities de Eurofusion. Ya más adelante hablaremos sobre qué es Eurofusion y en qué consiste este programa. Somos miembros de diversas asociaciones de profesionales de transferencia, como lo son ASTP Proton, Red Transfer y la red OTRI. También participamos en numerosos proyectos europeos, tanto de capacitación tecnológica como también nuestra participación en la parte de diseminación de la innovación y de qué manera proteger el desarrollo de estas tecnologías o lo que se desarrolle dentro del proyecto europeo, cómo protegerlo, ya sea a través de patentes o qué mecanismo es el ideal para su protección, para que posteriormente pueda ser transferido o se pueda recuperar un poco la inversión en estos desarrollos. También somos miembros de distintas asociaciones tecnológicas, como son el 22 Arroba Network y con la comunicación científica. Esta comunicación científica es una red principalmente española, la cual se encarga principalmente de hacer diseminación y divulgación científica, que es parte de nuestro core. Ahora hablaremos un poco sobre lo que es Eurofusion y el programa FUTA como tal. Eurofusion es un consorcio europeo para el desarrollo de la energía de fusión, gestiona todas las actividades de investigación de fusión a nivel europeo, consta con unos 30 miembros, los cuales representan a 20 países miembros de la Unión Europea. A esto también se ha unido Suiza y Ucrania, los cuales han firmado entre todos lo que sería el consorcio de Eurofusión. Unido a este consorcio hay aproximadamente unas 100 entidades que son consideradas terceras partes, que son las que en sí forman como que todo el entramado empresarial, universitario y centros de investigación que desarrollan las actividades propias de investigación dentro de todos los países miembros de este consorcio. El principal objetivo de este consorcio es desarrollar experimentos para el reactor ITER y también desarrollar conceptos para el futuro de la energía de fusión, los cuales piensan implementar en un proyecto demo, que digamos que ITER es como viene siendo como una especie de escala laboratorio muy grande, pero luego está otro proyecto que ya hacía esa escala real, lo que se llama, que ellos han denominado demo. Entonces a través de desde el inicio de estas actividades se ha generado una cantidad de conocimiento que Europa ha considerado que es un conocimiento que debe aprovecharse y aplicarse en otros sectores y por eso en el año 2014 crearon lo que es el programa FUTA, Fusion Technology Transfer Activity y lo hicieron apoyado por la ESA. ¿Por qué por la Agencia Espacial Europea? Ya que es debido a que la Agencia Espacial ya tenía un programa muy parecido, entonces digamos que apoyados por la ESA utilizando la metodología y utilizando también toda esa red de broques a nivel europeo que en la ESA son 16. Aprovechando esta red y toda la metodología el conocimiento que se ha generado de cómo transferir tecnología, entonces el programa FUTA apoyado con la ESA absorbió todos estos conocimientos para implementarlos en el programa. Inicialmente el primer FUTA solo contaba con dos brokers, ya que fue digamos el programa piloto, sin embargo durante ese programa piloto lograron identificar 20 tecnologías de fusión, 3 casos de éxitos y algunos inputs para el desarrollo de toda esta red. La intención de este piloto no solo era captar la tecnología de fusión que se había desarrollado en esos dos países, miembros de ese primer programa FUTA, los cuales eran Alemania y Reino Unido. Entonces, no solo era captar esa tecnología de fusión desarrollada en esos países, sino también todo el aprendizaje generado el feedback de los generadores de conocimientos de este sector y su disponibilidad para transferir la tecnología y el know-how desarrollado hacia otros sectores. Entonces, debido al éxito de este programa, ahora en 2019 se implementa una segunda fase en la cual estamos involucrados siete brokers dentro de la red. Somos siete brokers en seis países y bueno, obviamente nuestra misión viene siendo también la misma del primer programa, que es fomentar la transferencia de tecnología de fusión hacia otros sectores para generar nuevas oportunidades de negocios y también para promover y fomentar la transferencia tecnológica de fusión hacia otros sectores. Entonces, para, digamos, facilitar esta transferencia es que el programa FUTA ha hecho esta convocatoria donde se financia a fondo perdido proyectos que quieran incluir la tecnología de fusión dentro de sus propios productos, servicios o metodología. Entonces, hablaremos ahora un poco sobre cuál es nuestro rol como broker. Como ya les comentaba, somos siete brokers tecnológicos en seis países. Son Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Reino Unido y, por supuesto, nosotros España. El coordinador es el inextenso que se encuentra en Francia. Y, bueno, ¿qué hacemos? Identificamos tecnologías y soluciones desarrolladas en el marco de fusión nuclear en España. Importante resaltar que las tecnologías de fusión a las cuales nos vamos a dirigir o cuáles de nuestro interés en nuestro proyecto es toda aquella tecnología o know-how alrededor de desarrollo de proyectos que están vinculados a Eurofusion. Acá en España, el miembro del consorcio de Eurofusion es el CIMAT, a través del cual se gestionan muchos de los desarrollos e innovaciones en fusión nuclear hacia Eurofusion acá en España. También, por supuesto, para poder trasladar estas tecnologías, este conocimiento hacia el mercado, también identificamos necesidades y problemáticas que son potenciales de la industria. Cuando hablamos de problemáticas potenciales, son aquellas que pueden ser resueltas con el conocimiento de fusión nuclear. Principalmente son aquellas industrias que requieren de materiales especiales, sensores, el área también de robótica. Están muy vinculados a necesidades que pueden ser resueltas con tecnología de fusión. Entonces, ¿para qué? Entonces, ubicamos tecnología y necesidades. Nuestra intención es hacer ese matching para lograr lo que sería la transferencia tecnológica. Y, con ello, fomentar la resolución de problemas de la industria con soluciones de fusión y facilitamos el acceso a ellas. ¿Cómo facilitamos el acceso a ellas? Pues, lo hacemos a través de la promoción, obviamente, divulgación de todo lo que se desarrolla en el entorno de fusión nuclear vinculado a Eurofusion, cuáles son los casos de éxito que se tienen actualmente o que se han desarrollado en los últimos años desde tecnología de fusión hacia otros sectores y, por supuesto, financiación, que es parte de nuestro objetivo durante este webinar y es hablar sobre cómo, qué tipo de financiación son lanzadas desde Eurofusion para facilitar esta transferencia tecnológica. Entonces, ¿qué podemos ofrecer? Como ya les comentaba, difusión y promoción de las tecnologías, acceso a la oferta tecnológica y conocimientos desarrollados en la fusión nuclear, estas tecnologías que nosotros identificamos son colgadas en la plataforma FUTA o en la página web de Eurofusion del programa FUTA. Con respecto a los casos de éxito, también les hacemos promoción y difusión a través de esta plataforma. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, casos de éxito o transferencia tecnológica se hacen públicos a través de la plataforma, pero las necesidades que hay en otros sectores o en otros mercados, eso sí se mantiene, digamos, de manera confidencial, ya que parte de nuestro trabajo es mediar y apoyar durante el proceso de una empresa tiene una necesidad o nosotros ubicamos una tecnología que pueda cubrir esa necesidad y si damos con ese matching, nosotros los ponemos en contacto. Ese es nuestro objetivo, hasta ahí nosotros podemos también apoyarles, por supuesto, si una empresa, alguna de las empresas de ustedes tiene una necesidad tecnológica y nosotros identificamos alguna tecnología de fusión que les pueda ayudar, también se la facilitamos. Es decir, la tecnología de fusión que ustedes pueden aplicar a sus proyectos no es necesario que tengan que buscarla ustedes, sino que pueden acudir a nosotros y nosotros dentro de la red del programa FUTA podemos buscar alguna posible solución y ofrecérselas. Entonces, con la intención, por supuesto, de solucionar los problemas de la industria y generar nuevos negocios que nosotros llamamos innovadores, ya que al aplicar esta tecnología, las tecnologías que son desarrolladas en estos proyectos industriales de esta magnitud donde están involucrados muchos países, suelen ser tecnologías de punta, tecnología de alta calidad, muy segura y puede aplicar a proyectos que de alguna manera necesitan muchas veces de un acompañamiento de otra tecnología que ellos, que no son capaces de desarrollar por sí mismos. Entonces, aquí es donde buscamos soluciones en otros sectores. Y con la intención de, por supuesto, generar casos de éxito, que la sociedad en general sepa que proyectos industriales de esta envergadura como el ITER y DEMO generan tecnología que no solo son aplicadas para el desarrollo de ese sector, sino que también pueden ser de beneficio a otros sectores que terminan repercutiendo en la mejora o en la calidad de los servicios y productos a los cuales tiene acceso la sociedad. Entonces, por ejemplo, un par de casos de éxito está el nuevo instrumento para determinar la composición de los cometas basado en un cromatógrafo de gases y espectrómetros de masa en miniatura. Esta tecnología fue desarrollada dentro del sector fusión y actualmente está siendo aplicada en el sector espacial. Otro ejemplo es la aplicación de tecnología de fusión en el sector de la energía solar, como es el nuevo recubrimiento para mejorar la durabilidad de los receptores de las plantas de energía solar térmica. Como les comentaba hace poco, parte de los desarrollos de fusión es el desarrollo de este tipo de materiales y recubrimientos que son muy resistentes a condiciones atmosféricas o a condiciones químicas que pueden dañar o perjudicar el material. Entonces, en estas plantas se suelen desarrollar este tipo de materiales, no solo materiales metálicos, sino también recubrimientos, pinturas especiales, hormigón. Pero bueno, dentro de la plataforma o de la página también del FUTA pueden también mirar algunos casos de éxito. Al final de la presentación les dejaré el enlace para que puedan visitarlo. Ahora hablemos un poco sobre la convocatoria. En este sentido hablaremos sobre cuál es la información general sobre la convocatoria, en qué consiste la propuesta y cuáles son los criterios de evaluación. Bueno, empezamos. Como información general sobre la convocatoria, la convocatoria apoya proyectos de transferencia tecnológica desde el ámbito de la fusión nuclear hacia otros campos o industrias. Cuando hablamos de transferencia tecnológica, por favor, no olvidemos que no estamos hablando de tecnología, estamos hablando también de conocimiento. Esto sí es un dato muy importante. La propuesta debe ser presentada por el receptor de la tecnología o la parte interesada. Es una convocatoria abierta permanentemente. Se aperturó en julio de este año y estará abierta hasta el marzo del 2020, con dos fechas de corte. La primera es este próximo 30 de septiembre y la siguiente sería el 28 de febrero del 2020. Darán resolución en cinco semanas desde la fecha de corte, lo que igual me parece que es una respuesta bastante rápida. Y se financiarán solo dos proyectos en cada corte, por un máximo de 38.000 euros cada uno. Importante también, la propuesta debe incluir una expresión de interés por parte del proveedor tecnológico en cuanto a su participación en el proyecto. Para aquellos que han participado en otro tipo de convocatorias muy parecidas a la de la agencia espacial, es muy importante que el que presente la propuesta, que es el receptor de la tecnología, ya haya contactado con el proveedor tecnológico y exista realmente un compromiso en la participación del proyecto. Entonces, esto debe estar incluido en la propuesta a través de, por ejemplo, una carta de expresión de interés. Se dará prioridad a aquellos proyectos donde esté clara la aplicación de la tecnología de fusión en otro sector. En la propuesta debe ser muy evidente cuál es la tecnología o know-how de fusión que se va a incluir dentro del proyecto y si el proyecto de alguna manera ya tiene cierto avance y ya se han identificado cuáles son los clientes a los cuales se dirigiría ese proyecto a futuro. Si, por ejemplo, ya han contactado con una empresa que tiene interés comercial en eso que ustedes están desarrollando, pero para terminar de desarrollarlo necesitan incluir tecnologías de fusión. Y esto es muy importante, que sea evidente en la propuesta que esto esté presente. Eso no quiere decir que no serán tomados en cuenta ni que sea un requisito exclusivo el hecho de tener, por ejemplo, un grupo de clientes ya definido, pero sí se recomienda. Los proyectos deben de gestionarse de manera eficiente con una definición clara del riesgo técnico que se debe abordar. Durante la escritura de la propuesta también tiene que estar bien claro cómo se va a ejecutar el proyecto, los tiempos, cuál va a ser la evaluación técnica que se va a realizar, o cuál es la metodología nueva que están incluyendo y por qué esto es importante para el proyecto. Los solicitantes deben presentar una versión electrónica firmada para facilitar la distribución de las propuestas a la junta de evaluación. Más adelante veremos cómo se hace esta solicitud. Entonces, como les comentaba, la propuesta debe contener una carta de presentación, un resumen ejecutivo y la propuesta como tal y los anexos. En los anexos es donde podemos incluir, por ejemplo, la carta de interés por parte del proveedor tecnológico o alguna carta de interés de algún potencial cliente que tenga interés en que esta demostración se lleve a cabo. Entonces, iremos revisando cada uno de estos aspectos. Entonces, la carta de presentación, hay una plantilla para ella, pueden descargarla desde la página del FUTA, debe estar referenciada y fechada, debe contener todos los datos del solicitante, que esto es una carta de presentación como se suele presentar en muchos proyectos, pero a veces estos detalles se pasan por alto y son realmente importantes. Entonces, los datos del solicitante, cuál es el nombre, la dirección, correo electrónico, número de FATS y teléfono, porque a través de estos datos es que luego serán contactados. Mostrar un claro cumplimiento con los requisitos de la convocatoria, que luego los veremos más adelante. Proporcionar una declaración clara de que el borrador del contrato ha sido leído, entendido y aceptado. Este contrato también se puede descargar desde la plataforma. Es muy importante que lo lean para que entiendan un poco cuáles son, digamos, los aspectos claves de una vez se les adjudique el contrato, cuáles sean los tiempos que se deben respetar, de qué manera se va a entregar la financiación. También en la carta debe estar presente cuál es el coste de la ejecución de la actividad propuesta. Por supuesto, debe llevar una firma de representante legal y el proyecto no debe durar más de seis meses a partir de la firma del contrato. Nuevamente, les recuerdo que solo se subvencionará un máximo de 38.000 euros. En el resumen ejecutivo debe incluir lo que sería el título del proyecto, el cual se recomienda que sea fácil de entender, que solamente el título ya hable por sí solo de qué consiste el proyecto en sí. El vínculo de la tecnología o el know-how de fusión con las actividades de Eurofusión debe estar claramente definido. Por ejemplo, si el proveedor tecnológico para desarrollar esa tecnología o conocimiento de fusión nuclear lo hizo a través de un proyecto con el CIMAT para Eurofusión, entonces ese proyecto seguramente tendrá un número, tendrá un título. Entonces, mientras más datos se den del vínculo de esa tecnología de fusión vinculada con Eurofusión, mejor porque de esa manera queda claro y evidente que se está logrando el objetivo de Eurofusión, que es promocionar y transferir las tecnologías de fusión desarrolladas en el marco de Eurofusión hacia otros sectores. Eso es importante. También muchas de esas tecnologías o conocimiento, cuando se desarrollaron en su inicio para un proyecto Eurofusión, digamos que tuvo un alcance o quizás un TRL 3 o 4, pero desde su desarrollo hasta ahora puede que haya tenido un avance o se continuó desarrollando o inclusive puede estar en el mercado. Entonces, también sería importante destacar que ese desarrollo se ha llevado a cabo, ¿vale? O si hay alguna patente de esa tecnología o conocimiento. Indicar la necesidad tecnológica o de know-how, su potencial comercial y explicar por qué la tecnología o know-how de fusión que se pretende transferir puede proveer una ventaja significativa. Acá es donde ustedes deben explicar cuál es su necesidad tecnológica, por qué acudir a una tecnología de fusión y no a una solución que ya está en el mercado. O sea, realmente resaltar cuál es la ventaja que les está aportando esta tecnología o conocimiento de fusión. También se debe describir los pasos tecnológicos a realizar durante la implementación del proyecto. Es decir, cuál va a ser el desarrollo tecnológico como tal o cuáles son las actividades que se van a realizar, ya sea de adaptación de una tecnología, cuáles son también pueden ser ensayos o pruebas que se vayan a realizar, por ejemplo, a un material en específico. También dejar en evidencia un poco el por qué necesitan el apoyo de ese proveedor tecnológico y cuál va a ser su rol dentro del proyecto. Por ejemplo, por eso hay que describir en qué consiste el proyecto, cuáles son las actividades a realizar, cómo se va a transferir la tecnología, cuáles son los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Y también en el resumen ejecutivo, hacer explícito que se cuenta con una carta de intenciones por parte del proveedor tecnológico. Eso también se puede volver a resaltar en esta parte de la propuesta. Ahora, la propuesta como tal, hay una plantilla, hay un template y debe contener estos incisos. Lo que sería la descripción o el origen del patrimonio Eurofusion de la tecnología o know-how. Es decir, cuál es la tecnología de fusión que van a utilizar y de qué manera está vinculada con Eurofusion. Luego, el trabajo realizado previamente para la transferencia tecnológica propuesta. Es decir, por ejemplo, si ustedes están desarrollando un proyecto, el cual ya tienen un poco avanzado, y aquí es donde dicen, mira, hemos realizado este trabajo, hemos realizado esta prueba, hemos hecho estos estudios de viabilidad, por ejemplo, y ahora vamos a incluir esta nueva tecnología para llevar el proyecto, el producto o acercar el producto al mercado, por ejemplo. También está la parte del estatus de la propiedad intelectual al inicio y al finalizar el demostrador. Es muy importante porque muchas veces los que participan en estas propuestas tienen un entorno muy científico, y entonces es importante que se conozca desde un principio cuál es el estado de la propiedad intelectual, tanto de tu proyecto o de tu producto, como de la tecnología que se va a adquirir. Y luego que se termine de desarrollar ese demostrador, si sale positivo, de qué manera se va, digamos, a repartir, o de qué manera se va a negociar esta propiedad intelectual. Luego, detalles sobre el trabajo a realizar durante el demostrador, por supuesto, aquí es donde se incluyen todas las actividades que se van a llevar a cabo, cuáles son los recursos que requiere, si hay que subcontratar, si no hay que subcontratar. Y luego, por supuesto, qué se espera hacer luego, cuáles son los próximos pasos del demostrador, qué se quede dentro de su proyecto, qué es lo que piensan hacer luego de este demostrador, cuál es la intención, si este demostrador realmente les va a permitir acercarse más al mercado, o hay que hacer algún desarrollo posterior a esto. Ahora hablemos sobre lo que serían los requerimientos y criterios del proceso de evaluación. Muy importante, como al principio dijimos, que para ser admitidas las propuestas deben cumplir con los requisitos formales. Luego hablaremos cuál es el proceso de evaluación y cuáles son los criterios que se utilizan para aprobar o no cada una de las propuestas. Por supuesto, los requisitos formales son, el solicitante deberá presentar una propuesta completa que incluya al menos una carta de intención. ¿Por qué? Porque en tu proyecto puedes tener cartas de intención no solo del proveedor tecnológico, sino que pueden ser dos proveedores tecnológicos, o puede ser una carta de intención del proveedor tecnológico y una carta de intención de un potencial cliente, donde expresa su interés de que este proyecto surja, de que este demostrador se lleve a cabo. El proyecto propuesto por el solicitante se debe basar en una transferencia tecnológica o conocimientos relacionados con Eurofusión en un entorno de no fusión, o sea, para aplicarlo en otros sectores. Esto es evidente, sin embargo, es, por supuesto, un requisito formal. La aplicación en otros sectores diferentes al de fusión, por supuesto, debe estar prevista y no promoverá actividades como las que están relacionadas con el ejército, el alcohol, el tabaco, la religión, la política, la intolerancia, la violencia, las armas de fuego, por supuesto, la pornografía, la obscenidad, el juego y las drogas ilegales. Esto se destaca porque, por ejemplo, incluir tecnología de fusión en proyectos que estén vinculados con el ejército, en este caso, no podrían aplicar. El solicitante deberá poder comunicarse con fluidez en el idioma inglés, por supuesto. El solicitante también debe ser una entidad registrada y establecida dentro de los estados miembros de Eurofusión, como es el caso de España. En el proceso de evaluación, solo serán admitidas las propuestas que cumplen con los requisitos formales que ya comentamos. Se establecerá una junta de evaluación compuesta por Eurofusión, In Extension, Innovation, Crasan, que son los coordinadores de este programa FUTA, algunas partes interesadas o expertos que ellos consideran que puedan ser evaluadores para la admisibilidad de la propuesta del solicitante y se juzgará la idea según los criterios de evaluación. Ya los criterios de evaluación los veremos en la siguiente lámina. Las seis propuestas con mejores calificaciones serán preseleccionadas. Estas que han sido preseleccionadas, se les contactará y se les ofrecerá presentar su proyecto a través de una videoconferencia de 45 minutos, de los cuales 30 minutos son para preguntas y respuestas. De esas seis se seleccionarán las dos ganadoras, donde se tomarán en cuenta tanto los criterios de evaluación como la presentación en videoconferencia. Luego, aquellas propuestas que sean rechazadas en este primer corte podrán, digamos, tener un feedback de parte del coordinador del programa FUTA, que en este caso es In Extenso, el cual les podrá exponer cuáles son las razones por las cuales fueron rechazadas esas propuestas. Y entonces, lo que puedan hacer ustedes es, en función de esas razones, mejorar su solicitud y podrán aplicar al siguiente corte, que es 28 de febrero. ¿Cuáles son los criterios de evaluación que se trabajan aquí? Y, pues, el estado del desarrollo actual del proyecto, por ejemplo, no solo del proyecto de ustedes, sino también si la tecnología o el conocimiento de fusión está suficientemente desarrollado como para ser transferido. Porque, por lo general, también tenemos conocimientos o tecnología de fusión que tienen un TRL muy bajo, que no siguieron avanzando en el tiempo, y entonces es importante también escoger, seleccionar adecuadamente cuál es el desarrollo tecnológico de la tecnología de fusión y ver si realmente está disponible para ser transferidos hacia el proyecto que ustedes están trabajando. Importante también, atractivo del mercado al cual se dirige la propuesta. Si ustedes han hecho algo o han estimado el tamaño del mercado al cual se quieren dirigir, si tienen identificados cuáles son sus potenciales clientes. También, por supuesto, la novedad y la propiedad intelectual. La novedad de la tecnología en el sector de no fusión, es decir, qué tan novedoso es eso que ustedes están desarrollando dentro de su sector. Si realmente hay una necesidad en el mercado que hayan identificado, si de alguna manera lo tienen protegido actualmente. Cuál es el TRL al cual han alcanzado. Luego está lo de la viabilidad del proyecto. Si ustedes previamente ya han realizado un estudio de viabilidad de mercado o de viabilidad técnica, sería también hacerlo palpable en la propuesta. La necesidad de un demostrador técnico, en este caso, es especificar si realmente este demostrador es necesario para ustedes continuar con el desarrollo del proyecto, si eso realmente le va a poder aportar un valor a sus clientes en un futuro. Y, por supuesto, el nivel de compromiso entre el receptor y el donante tecnológico para el desarrollo del proyecto. Esto con la carta de intención del proveedor tecnológico ya lo tendrían cubierto. Bueno, esto es toda la información que queríamos hacerles llegar de momento. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar a través del chat. ¿Vale? O también nos la pueden hacer llegar por correo electrónico. Estos son nuestros datos de contacto. Acá en el código QR o en este link pueden accesar a la página del FUTA, donde se pueden descargar todos los templates de tanto de la propuesta como la carta de presentación. Y el contrato también, también se lo pueden descargar allí. Y, nada, si tienen, muchísimas gracias. Y si tienen alguna duda, pues, este es el momento de resolverlas. ¿Vale? Vale, acá tenemos una pregunta. ¿El proveedor de la tecnología ha de ser el CIMAT? No. Digamos que el CIMAT es el ente que forma parte, el ente español, la entidad española, que forma parte del consorcio Eurofusion. Entonces, a través del CIMAT es que se reparten los recursos y cuáles son, digamos, los desarrollos tecnológicos que se tienen que desarrollar para el ITER. Entonces, existe lo que llamamos terceras partes, que son las que han trabajado en conjunto con el CIMAT para hacer un desarrollo tecnológico. Entonces, todas las tecnologías que provienen de estas terceras partes están directamente ligadas al CIMAT y, por ende, a Eurofusion. Entonces, es una tecnología que puede ser presentada en este proyecto para su transferencia a otros sectores. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿O respondí la pregunta, Silvia? ¿Vale? 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 No pasa nada, Silvia. Si la tecnología de fusión nuclear ha sido desarrollada por otro centro tecnológico, esta tecnología tiene que haber sido desarrollada en el marco de Eurofusion. Esta es parte de las limitaciones de esta propuesta. Las tecnologías que están en la web del FUTAS, sí, por supuesto, son tecnologías que están, ya hemos verificado que su link con Eurofusion es directo. Entonces, por lo tanto, son potenciales tecnologías a ser transferidas en el marco de esta convocatoria. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nada, Silvia, gracias a ti por asistir. Si tienen alguna pregunta, por supuesto, no duden en contactarme. Algunos de ustedes ya los conozco y hemos conversado. Tienen mis datos de contacto, ya sea el mío o el de Vanessa, también pueden consultarlo con ella. Y nada, muchísimas gracias por asistir. Y si tienen también este video, estará a través, está disponible online a través de nuestras redes sociales y en YouTube. Y nada, pues muchas gracias y hasta la próxima.